Tu futuro comienza aquí, en nuestro Liceo Bicentenario Técnico a las Nieves. Te esperamos con 13 especialidades técnico profesional. Mi liceo me prepara para el futuro laboral. Aquí nos respetamos si queremos. ¿Y tú? ¿Cómo quieres aportar al país? Hazlo con tus talentos. Tienes muchos. Regresar con un título técnico te abre nuevas oportunidades. Acá me enseñaron a emprender. La base de tu futuro la construyes aquí, en el Liceo Bicentenario Técnico a las Nieves, protectora de la infancia. Nos enorgullece los logros de nuestros estudiantes. Tu futuro te espera. Ven a conocernos a Avenida Constituy Toro 2188 o ingresando a técnicolasnieves.cl Gracias. 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 Gracias.